Gente, ¿qué hay? Espero todo bien, todo chévere, sean bienvenidos al Cuchito. El día de hoy vamos a hacer algo especial para los amantes del coco. Una gran torta de coco. Hace unos días fue el cumpleaños de mi abuelo y él es fan número uno del coco, así que sin engreirlo con esta maravilla que está espectacular. Así que sin nada más, vamos para allá. Primero vamos con taza y media de leche y le juntamos con dos cucharaditas de jugo de limón. Mezclamos y que descanse unos 15 minutos. De ahí juntamos taza y media de azúcar con otra taza y media de mantequilla, unos 8 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla y batimos todo. Mezclamos a máquina unos 7 minutos. Pasa el tiempo y van 3 tazas y media de harina preparada cernida ahí con el colador como es, unas 4 cucharaditas de polvo hornear, otra cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal. Va la leche que habíamos mezclado antes y a batir otros 7 minutos. Pasa el tiempo, queda una mezcla como ves aquí y va el coco rallado. Ponemos entre una taza y una taza y media, dependiendo de qué tan intenso quieres el coco. Agarramos los moldes, los emantequillamos, papel manteca y colocamos la mezcla. A mí me alcanzó para 3 moldes, uno grande y dos chicos. Horno precalentado, 180 grados y de ahí 35 minutos. Queda algo así, dejamos que se enfríe y pasamos al resto. Vamos a hacer un frozen para cubrir toda la torta. Para esto vamos a usar 500 mililitros de crema de leche y lo batimos. Que se espese un rato, un par de minutos y van unos 100-120 gramos de azúcar. Que se integre bien y va a coco rallado. Entre 4 y 5 cucharadas le puse aquí, pero si quieres ponerle más, ponle más al problema. Todo bien mezclado, que espese. No lo batas tanto porque si no se te puede cortar y ahí no hay vuelta atrás. Y al frío. Mientras, hacemos las decoraciones. Primero una estrufita de coco. 250 gramos de leche condensada con 100 gramos de coco rallado. Todo bien mezclado y al frío unos 20-30 minutos. De ahí simplemente con la mano hacemos forma de bola y listo. Lo otro son unos coquitos. Para esto son 250 gramos de coco rallado con 250 gramos de azúcar. Todo bien mezclado. De ahí le ponemos un par de huevos y opcional un toque de leche de coco. Mezclamos bien todo y aplanamos con una cuchara. Va al frío unos 20-30 minutos. Lo sacamos. Aquí le puedes volver a poner un poco más de leche de coco opcional. Y hacemos unas formas. Al horno, 180 grados, unos 8 minutos o hasta que esté doradito. De paso hacemos una cobertura de chocolate con sabor a coco. Acá tenía unos 200 gramos de chocolate negro con 100 de mantequilla. Lo derretimos. Opcional, unos frutos secos. Aquí tenía unas pecanas. Mezclamos. Y le puse unas 2-3 cucharadas de coco rallado. Todo bien mezclado y listo. Al queque lo sacamos del molde. Cuando esté frío le pasamos cuchillo por los bordes. Simplemente le damos vuelta y le sacamos el papel manteca. Lo ponemos en una superficie, sobre una rejilla. Y le ponemos el frozen. El frozen de crema de leche y coco que hicimos antes. Una capa bien gruesa. Va al otro queque. Repetimos. Capa gruesa. Y lo volvemos a repetir con el último queque. Cubrimos en todas las partes como es aquí. Y un ratito el frío para que se consolide. Luego le chorreamos la cobertura de chocolate que hicimos. Que le agrave a su trabajo. Y vuelve al frío un ratito para que se vuelva a consolidar. Terminamos decorando con las galletitas de coco. Con las trufitas que hicimos antes. Y listo. Y bueno gente. Como era un regalo no lo he podido probar. No he podido grabar probándome como siempre. Pero les aseguro está espectacular. Y si no eres muy fan del coco. Puedes hacer esta misma receta. Solamente convirtiendo el coco. Y agregándole cualquier otra cosa que te vacile. Así que es bien versátil esta receta. Y como siempre les agradecería si dejan su me gusta. Si me siguen. Acá están mis redes sociales. En Instagram trato de ponerlo todos los días. En YouTube son videos un poco más largos. Más detallados. Así que chequenlo. Siguen. Suscríbanse. Faló buena. Y nos vemos. Chau. 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 Chau.